Con solo una simple instrucción tendrás una aplicación funcional en cuestión de segundos, limpia y adaptable a cualquier dispositivo. Vamos a crear una web con HTML, CSS y Javascript. En este vídeo te voy a mostrar cómo usar Windsurf Editor, un entorno de desarrollo potenciado por tres de las inteligencias artificiales más avanzadas del mundo, GPT, Gemini y Cloud. Para que veas cómo la IA puede ayudarte a ahorrar tiempo, reducir errores y centrarte en construir soluciones reales. La inteligencia artificial ya está muy presente en nuestro día a día y aprender a usarla, seas o no programador, puede marcar una gran diferencia. Llevo tiempo probando este editor, Windsurf, y me parece una herramienta muy potente y práctica, así que por eso decidí hacer este vídeo y compartirlo. Además, vamos a hacer un experimento muy interesante, que es comparar cómo genera una web con una misma instrucción, la IA de GP4 y Cloud 3.7, para que veas cómo responden estos modelos en un entorno de desarrollo real. Windsurf Editor, desarrollado por Codellum, salió en noviembre de 2024 y ha llamado la atención por algo claro. Une autocompletado de código, chat con IA contextual y un diseño limpio y moderno, todo en una sola aplicación y de forma gratuita. También lo compararemos brevemente con Curso, otro editor con inteligencia artificial, que está ganando popularidad y que, como Windsurf, usa modelos como GPT para ayudarte a programar más rápido y mejor. Así que si te interesa ver lo que la IA te puede ofrecer con este editor, quédate hasta el final y aquí te voy a enseñar todo lo que necesitas para empezar. Muy bien, para realizar su instalación es muy simple. Primero, abre tu navegador y vea su web oficial windsurf.com. Os dejaré el link en la descripción, así lo tenéis a mano. Una vez en la web, hacemos clic en Pricing y así podéis ver un poco las características y servicios que cubre cada plan. En mi caso, he elegido la versión gratuita, que como podéis ver, lo más destacable es que tiene 25 créditos mensuales para usar con modelos avanzados de GPT o Cloud, la posibilidad de usar ilimitadamente el modelo Lite, que es más básico pero siempre lo tenéis disponible, acceso al modo escritura Cascade, que nos va a ayudar con la generación y autocompletado de código a través de la IA. Y por último, y esto me parece muy útil, tienes acceso al Review, es decir, una previsualización para ver cómo va quedando tu código en plena acción. Los otros planes, ProTeams como Enterprise, evidentemente tienen más funciones o despliegues adicionales, pero bueno, eso ya va al gusto del consumidor. Muy bien, una vez decidido esto, vamos a ir hacia atrás a la pantalla principal y aquí donde pone ver todas las opciones de descarga disponibles. Hacemos clic y aquí simplemente elegís vuestro sistema operativo, lo descargáis, que es muy sencillo y listo. Una vez tenéis instalado Winsure, os pedirá que os creéis una cuenta. Lo hacéis y directamente ya podréis acceder al programa. Aquí estoy ya en la interfaz inicial y bueno, si analizamos un poquito, tenemos una serie de herramientas aquí en la izquierda, son muy similares a las que tendríamos en cualquier IDE. Aquí tendríamos todos los desplegables del menú inicial, el árbol del proyecto, de los proyectos que tengamos abiertos. Aquí es donde va a ir el código. En este lado de aquí, si os fijáis, pone Write with Cascade. Cascade es el sistema de IA que nos va a permitir hacer toda la generación del código. Bien, cosas interesantes. Aquí tenemos la opción de Write y Chat. Cuando le damos a Write, lo que le estamos diciendo es que le damos acceso a que nos genere código en nuestro editor. En cambio, cuando le damos a Chat, simplemente es para interactuar con la IA, pero no va a hacer ninguna acción sobre nuestro código. Aparte de esto, tema importantísimo. Aquí tenemos el desplegable y eso es lo que os comentaba antes. Fijaos que tenemos la opción ya de cero, sin descargarnos ninguna extensión, ningún plugin ni nada, de acceder a estas IAs que ya tenemos predeterminadas en nuestro editor. Yo, para el ejemplo, voy a elegir GPT 4.1 y lo voy a comparar con Cloud 3.7. Me parece muy interesante hacer la comparativa, aunque también lo podría hacer con Gemini 2.5, pero bueno, esta ha estado en versión beta hasta hace muy poquito y bueno, prefiero hacerlo con estas dos. Aquí lo bueno, lo que os animo a que hagáis es que probéis. Es decir, cada IA tiene sus matices, sus características, su manera de crear el código, ¿no? Entonces, yo os animaría que con el mismo prompt, ¿vale? El prompt es lo que pondremos aquí dentro y nos generará el código y probéis en una IA y luego en la otra. Pero con el detalle presente de que tenemos créditos para gastar, ¿vale? Tenemos una serie de créditos que se van a ir gastando hasta que ya no tengamos más, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, realmente la que tenemos gratuita 100% siempre es esta de aquí, la lite, ¿vale? La que decíamos antes, que es ilimitado. Muy bien, vamos a empezar con la prueba. Vamos a ponerle un prompt aquí y veremos cómo nos genera lo que le estamos diciendo, ¿vale? Entonces, para ello yo ya tengo aquí un proyecto abierto, pero bueno, podéis hacer File, New File y creáis aquí, ponéis un nombre y creáis el proyecto, ¿vale? Buscáis el directo de donde queráis y listo, ¿vale? Entonces ten en cuenta que el proyecto lo podéis escribir tanto en Python como Java, JavaScript, TypeScript o incluso CSS y HTML, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a decirle aquí a nuestra IA que nos genere el código y la aplicación que queremos, ¿vale? Yo voy a seleccionar aquí GPT 4.1, ¿vale? Lo que decía antes, pero antes recordad que tenemos que poner aquí write para que nos genere el código, ¿vale? Ya que en chat simplemente nos respondería, nos daría sugerencias, respuestas, pero no haría ningún tipo de modificación en el código, ¿vale? Entonces, le pasamos el prompt que decimos, desarrolla una aplicación web moderna y profesional con HTML, CSS y JavaScript para la gestión de tareas que permita crear, categorizar, marcar como completadas y eliminar tareas. La interfaz debe ser limpia, intuitiva y con diseño responsive para distintos dispositivos, ¿vale? Como podéis ver, una instrucción sencilla y clara. Entonces, vamos a ejecutar, simplemente hacemos intro y esperamos. Fijaos que el editor ya nos está diciendo lo que va a hacer. Vamos a crear una aplicación web de gestión de tareas, to-do list, moderna, profesional y responsive, utilizando HTML, tal. Un poco lo que le estamos diciendo, ¿no? Entonces, lo interesante va a ser como GPT 4.1 nos genera este código. Aquí ya nos está diciendo todo lo que está haciendo y por bloques, fijaos, podemos aceptar o rechazar las zonas, digamos, que nos está creando, ¿vale? En los bloques, en principio, ahora no vamos a fijarnos en el código, simplemente vamos a aceptarlo todo y ver lo que saca GPT de cero, ¿vale? Aceptamos todo, ya nos ha creado el documento HTML y aquí nos sigue diciendo lo que va haciendo, ¿vale? Aquí le damos a aceptar todo y realizar los siguientes cambios para crear tu aplicación web. Index.tml, CSS y el documento JavaScript, ¿vale? Que sé que tiene la lógica. Fijaos, que ya me ha creado los tres. Esto, en cuestión de segundos, ya lo tenemos todo aquí. Entonces, ahora diréis, bueno, pero ¿cómo veo el resultado? Bien, para ver el resultado es sencillo. Tenéis que abrir el documento index.html, que esto lo encontraréis en vuestro local, en la ubicación donde previamente habéis creado el archivo, ¿vale? El directorio, donde está este proyecto. Entonces, yo voy a hacer lo propio y os lo voy a mostrar. Muy bien, como podéis ver, ya nos ha creado el gestor de tareas, ¿vale? Esto es lo que nos ha hecho GPT 4, ¿vale? Con lo cual está bien tenerlo en cuenta. Vamos a examinar a ver si desplegamos. Fijaos, trabajo, personal, estudios, otro. Vamos a añadir una nueva tarea. Por ejemplo, fichar por la mañana. Cuando entremos a trabajar, añadimos. Y aquí ya nos crea el registro. Fichar por la mañana. Fijaos que incluso nos ha pintado aquí, en un color celeste, el resultado. Con un visto que es para marcar como completada. Y esto que nos elimina la tarea, ¿vale? Si yo le doy aquí, eliminar, ok, iría afuera. Entonces pongo otra, pues leer, por ejemplo, ¿vale? Y aquí podríamos ir añadiendo. Vamos a ver las otras. Personal, pues pondríamos vacaciones, por ejemplo. Personal, añadimos. Y fijaos, también personal, vacaciones. Entonces, a partir de aquí, podríamos volver de nuevo a Windsurf, ¿vale? Y decirle algo como, quiero que la web sea más profesional, tenga más botones para poder interactuar y sea de color oscuro, ¿vale? Vamos a ver qué nos hace. La gracia de esto es que, obviamente, no nos tenemos que quedar con lo que nos ha dado. Si tenéis conocimientos de programación, podéis modificar todo esto. Y al final, lo vais adaptando a vuestro gusto. Pero fijaos, todo el tiempo que os habéis ahorrado en generar esto desde cero. Ya tenéis, digamos, la plantilla y a partir de aquí lo vais matizando a vuestro gusto, ¿vale? Entonces, esa es la idea de este editor de código, ¿no? Que por eso a mí me gusta tanto. Y que, bueno, encuentro que al final, como cualquier día, ¿no? Es una herramienta que nos ayuda. Es un soporte. No nos sustituye a los programadores. Pero sí que nos ayuda en muchos casos. Vale, entonces, aquí fijaos, nos está generando otra vez el código. Y nos está diciendo también si queremos aceptar. Yo voy a ir al grano y lo voy a aceptar todo. Ahí esperamos un poquito más. Y bien, como podéis ver, ya ha terminado. Nos está indicando que ha realizado una actualización profesional y moderna al gestor de tareas. Modo oscuro, barra de acciones, filtrar tareas, ordenar tareas. Vamos a ver. Aceptamos todo y vemos el resultado. Y bien, fijaos ahora cómo ha cambiado. No tiene nada que ver, ¿verdad? Desde antes. Así que se mantiene la estructura inicial de trabajo, personal, estudios, otro. Aquí podemos añadirlo igual. Pero luego nos ha metido una serie de filtros pendientes, completadas, de la A a la Z. Realmente ha mejorado mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí iríamos jugando. Podríamos ir probando. Vamos a poner un registro, aunque sea para hacer el ejemplo. Y vamos a poner aquí en estudios, pues, programación. Bien. Ya lo añadimos. Y fijaos, si yo voy a programación, hago clic aquí. Ya me sale como que esto está completado. Y puedo filtrar, ¿no? Aquí en este caso digo, vale, completadas. Esta de aquí. Pendientes, las otras dos. ¿Vale? Y bueno, fijaos todo lo que nos hemos ahorrado, ¿no? Imaginar cuánto puede tardar un programador. Ya no digo a alguien que tenga mucha experiencia, pero sino a un junior o alguien que lleva pocos años en hacer esto, ¿no? Al final, en dos minutos lo tenemos hecho. Que no quiere decir que esté perfecto, ¿no? Pero es lo que decimos. Tenemos una base para a partir de aquí ir matizando, ir limando un poco todo a nuestro gusto y antojo, ¿no? Y bien, de vuelta en nuestro editor, vamos a hacer la segunda prueba. Lo que decíamos antes. Vamos a seleccionar aquí Cloud 3.7 Sonnet y vamos a ver las diferencias con GPT 4.1. Y le pasamos el mismo prompt. Y bien, ya tenemos nuestro código creado con nuestros nuevos archivos, ¿vale? Incluso nos ha creado un README con toda la información. Fijaos, o sea que es súper completo. Y aquí tenemos nuestro HTML, CSS y JS. Entonces, vamos a ver aquí en Open Review. Vamos a ver el resultado. Y aquí lo tenemos en el navegador. O sea, fijaos la diferencia, ¿no? Con GPT de lo que nos ha creado aquí a lo que nos crea Cloud. Bueno, sin duda gana por goleada de momento. Vamos a probarlo. Luego otro detalle. Mientras veía que se cargaban todos los archivos, había un mensaje que decía que nos creaba un localhost. Fijaos, nos ha creado un servidor local para poderlo ejecutar. Yo aquí, en el otro lado, estoy ejecutando el archivo directamente. Entonces, incluso más eficiente, ¿no? De esta manera. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba. Bueno, vamos a poner aquí estudiar programación. Y vamos a poner con Enigma. Y aquí estudio. Prioridad. Vamos a ponerle alta. Y la fecha mañana mismo. Fecha límite. Fijaos la diferencia con el otro, que aquí no contemplaba ni siquiera la fecha límite. Y esta la hemos modificado, que no es la que venía de base. O sea, que mucho mejor, ¿no? Añadimos tarea, muy presentable. Aquí abajo. Studio. Prioridad alta. Marcar como completada. Aquí tenemos un buscador incluso. Bueno, en fin. Mucho mejor Cloud. Gana por goleada GPT. Al menos con este ejemplo. Y bien, como resumen, podemos decir que Winsurf te sirve tanto para quienes están aprendiendo a programar como para profesionales que buscan productividad. Con el soporte de una potente guía. Optimiza tu tiempo. Te evita tener que instalar extensiones y plugins. Importante. Y como no, súper importante. Tienes un autoguardado automático. Que es muy práctico. No tenéis que hacer control S a los que estáis acostumbrados a otros IDES. Que, bueno, al final te ahorra mucho tiempo, ¿no? Y bien, lo prometido es deuda, así que vamos con la comparativa de los dos editores de código con inteligencia artificial más populares ahora mismo. Winsurf Editor y Cursor. Como podéis ver en la tabla, ambas plataformas utilizan modelos similares incluyendo GPT y Cloud. Pero la diferencia clave está en cómo integran y personalizan esos modelos. Winsurf Editor usa esos modelos como base, pero los combina y adapta dentro de su propio sistema llamado cascade, como hemos visto antes. Esto significa que tiene una capa adicional que optimiza la interacción y los flujos de trabajo para que sean más rápidos y específicos al contexto del código. Cursor también se conecta directamente a modelos como GP4 y Cloud, pero no tiene esa capa intermedia personalizada. En su caso, depende más de las APIs externas para generar código. En cuanto a las funciones que tiene cada uno, Winsurf destaca con su autocompletado inteligente y flujos de trabajo, mientras que Cursor ofrece herramientas avanzadas como son las reescrituras inteligentes. En precio, Winsurf comienza en $15 al mes y Cursor en $20. Bueno, son muy similares, ¿no? Y por supuesto, ambas tienen versión gratuita. Y bueno, resumiendo, diría que si buscas velocidad y fluidez, yo me quedaría con Winsurf. Pero si prefieres potencia bruta y flexibilidad, Cursor para mí es una excelente alternativa. Ambas son buenas opciones. De hecho, estoy incluso pensando de hacer un videoanálisis al igual que este referente a Cursor. Si lo queréis así, por favor, dejádmelo en los comentarios y así lo puedo valorar. Y bien, espero que este vídeo te haya sido útil. Si así ha sido, te animo a que te suscribas y actives la campanita para no perderte los siguientes vídeos sobre programación e inteligencia artificial. Y cuéntame en los comentarios, ¿te cambiarías a Winsurf o prefieres otro editor de código? Sin más, me despido. Soy Enigma y nos vemos en el siguiente vídeo.